Hola, me llamo Lavinia, él es Peter, bienvenidos a Games Made Easy, un canal para los que quieren aprender juegos de mesa fácil y rápidamente. Hoy, gracias a mi amigo Mike, les voy a enseñar y dar consejos de cómo jugar la expansión de los colonos de Catán, las Ciudades y Caballeros. Es una expansión full on. Lo que es buenísimo en Ciudades y Caballeros es que es fundamentalmente Catán, pero añade más profundidad y variedad al juego. Si eres nuevo al canal, suscríbete hoy. Antes de comenzar, si no sabes jugar Catán, te recomiendo que veas el video donde explicamos el juego base, porque lo vas a necesitar para Ciudades y Caballeros. En Ciudades y Caballeros todavía juegas a un colono en la isla de Catán, pero ahora los catanos tienen una sociedad más compleja. En adición a tus poblados, carreteras y ciudades, ahora puedes construir murallas en tus ciudades. Puedes tener caballeros y hasta el ladrón ha cambiado y trabaja en concierto con bárbaros. En adición a los recursos de materia prima, puedes producir mercancía. En Ciudades y Caballeros vas a construir metrópolis, vas a atraer un comerciante y vas a hacer batalla contra los bárbaros hasta que tu territorio es el más glorioso. Vas a competir contra otros colonos, a ser el primer jugador en llegar a 13 puntos de victoria y declarado el ganador. Antes de organizar el juego, veamos los componentes nuevos en más detalle. Lo primero que vas a notar son las nuevas tarjetas. En adición a los 5 recursos, ahora tenemos 3 mercancías. Piensa en ellos como recursos refinados que son producidos en tus ciudades. Solo en pastos, bosques y montañas produces estas mercancías. La lana te da tela, la madera te da papel y los minerales te dan monedas. En casi todas las maneras trabajan igual que los otros recursos. Cuando los produces, cuentan hacia el límite de tu mano, cuando gastas o haces intercambios. La diferencia es que solo pueden ser producidas en tus ciudades, no tus poblados. Cuando tu ciudad produce ladrillos o cereales, coges dos tarjetas como en el juego base. Pero para estos, tomas un recurso y una mercancía. Ya no coges dos maderas, minerales o lana. Vas a usar la mercancía para mejorar tus ciudades. Esta es una gran diferencia en esta expansión. Hay 3 maneras de mejorar tus ciudades. Puedes usar tela para mejorar el comercio, monedas para mejorar la política y el papel para la ciencia. Mejorar uno de estos te va a ayudar a conseguir tarjetas de progreso, habilidades especiales y una metrópoli. La ruta de ciencia te va a ayudar a hacer mejoramientos a tu ciudad, más baratos o gratis. Mejorar tu producción o recoger más recursos o ganar caballeros, carreteras o puntos. La ruta de comercio te va a ayudar a hacer mejores intercambios o robar recursos o mercancía. Con la ruta de política puedes mover el ladrón, caballeros y las carreteras o hacer un punto extra de victoria. Cada jugador sigue el progreso de sus ciudades con este folleto de desarrollo. El primer nivel solo cuesta una mercancía y hay 5 niveles en cada una de las 3 áreas de mejoramiento. Cada nivel más cuesta una mercancía más para adquirir. Por ejemplo, en ciencia, el cuarto nivel de mejoramiento en ciencia va a costar 4 tarjetas de papel. Todo esto lo muestra aquí abajo a la derecha del mejoramiento. Recuerda que si ya no tienes una ciudad, no vas a poder hacer mejoramientos a tus ciudades. Lo mismo aplica con las murallas. Son representadas con estas fichas cuadradas y las pones abajo de la ciudad una vez las construyes. Cada muralla te deja tener 2 tarjetas más en tu mano antes que te robe el ladrón. O sea que una muralla te deja tener 9 tarjetas. 2, 11 y 3 murallas te deja tener 13 tarjetas en mano cuando un 7 es tirado durante la producción. Ten en mente que solo puedes tener una muralla por ciudad y no puedes tener murallas empoblados. Otro nuevo componente son los caballeros. Son representados por estas fichas de madera y de un lado significa que el caballero está activo y del otro lado inactivo. Vienen en 3 niveles. Simple, fuerte y poderoso. Como lo enseña el tipo de escudo y el número de aros alrededor de la ficha. Entre más aros, más fuerte el caballero. Murallas y caballeros pueden ser comprados como el resto de las cosas en Catán. El costo está mencionado en el folleto de desarrollo aquí. Sí, paga dos ladrillos para una muralla y una lana y un mineral para un caballero y ponlo en la intersección de una de tus carreteras. Pueden ser puestos en un espacio donde están tus estructuras y son puestos con el lado inactivo hacia arriba. También es una lana y un mineral para promover un caballero de simple a fuerte o de fuerte a poderoso. Pero para llegar a poderoso vas a necesitar la fortaleza antes. Para promover un caballero simplemente intercambia la ficha para poder comprar más. Ahora, finalmente tenemos los bárbaros. Pon los bárbaros en la posición de comienzo del tablero de los bárbaros. Los bárbaros son una amenaza constante. Vienen a asaltar las ciudades y tu ciudad se convierte en un poblado. Ahora, los bárbaros no atacan los poblados, solo las ciudades. Para organizar el juego comienza por construir la isla de Catán como en un juego base de Catán. Ahora, para tus primeros juegos te sugiero que veas las reglas y hagas el mapa como lo enseña. No vas a utilizar las tarjetas de desarrollo que vienen en el juego base de Catán. En cambio vamos a usar las tres barajas de tarjetas de desarrollo que vienen en ciudades y caballeros. Pon las barajas al lado del tablero. Las tarjetas de progreso no son compradas como en el juego base de Catán. Son ganadas así como vas desarrollando tu ciudad. Para empezar el juego, usualmente en el juego base de Catán pones dos poblados. En ciudades y caballeros vas a poner un poblado y una ciudad. El primer jugador pone su poblado y siguen en sentido horario. El último jugador pone una ciudad y recoge los recursos alrededor. De ahí cada jugador en contra sentido horario pone una ciudad a que el primer jugador sea el último en poner. Con las tres fichas de Metrópolis y el comerciante cerca, puede que las vayas a usar más adelante. Las Metrópolis son estas puertas amarillas. Hay tres y puedes obtener cada una mejorando hasta llegar al nivel 4 del folleto de desarrollo. El primer jugador a llegar a ese nivel coge la Metrópolis y la pone encima de su ciudad. La Metrópolis añade dos puntos a la ciudad para un total de cuatro. También pon una ficha de la Metrópolis en el folleto para ver si es ciencia, comercio y política. Puedes quitarle la Metrópolis a otro jugador si llegas al quinto nivel de ese desarrollo antes que ellos. Una Metrópolis todavía cuenta hacia la fuerza del asalto de los bárbaros, pero no puede ser reducida a un poblado. Ahora, el comerciante lo vas a recibir cuando juegas una de las seis tarjetas de comercio de las tarjetas de progreso. Pones el comerciante en un hex adyacente a una de tus ciudades o poblados. Hasta que otra tarjeta de comerciante se juegue, puedes intercambiar ese recurso como que fuera un puerto de dos por uno. Esto no aplica a mercancías. El juego es muy similar a Catán con algunas excepciones. El primer cambio grande es que vas a notar que hay un tercer dado. Este dado va a determinar qué evento sucede en ese turno. Si sacas el barco, mueves los bárbaros un paso más cerca hacia Catán. Si los bárbaros llegan a este último espacio, al círculo rojo, atacan a Catán. A este punto vas a comparar la fuerza de los bárbaros con la fuerza combinada de los Catanos. La fuerza de los bárbaros es el número de ciudades en juego en Catán. La fuerza de Catán es el número de caballeros activos en Catán. Caballero simple vale uno, caballero fuerte dos y el caballero poderoso tiene una fuerza de tres. A este punto hay dos resultados posibles. Si la fuerza de los caballeros es igual o mayor que los bárbaros, los caballeros ganan y Catán está a salvo por el momento. El jugador que tiene más fuerza con caballeros activos, no el número de caballeros necesariamente, recibe un punto de victoria como defensor de Catán y lo pone viendo hacia arriba en frente de él. En caso de un empate, no hay defensor de Catán y no hay punto de victoria. En cambio, en sentido horario, los jugadores que empataron jalan una tarjeta de progreso que quieran. La otra opción es que los bárbaros tengan más fuerza que los caballeros. En este caso ganan y van a saltar a una o más ciudades. Un jugador que no contribuye a un caballero es un enfoque. En este caso, el jugador que contribuyó menos a la fuerza total de los caballeros verá su ciudad reducida a un poblado. Jugadores que no tienen ciudades no son afectados por estos. En caso de un empate, esos jugadores convertirán una ciudad en un poblado. Recuerda que si la ciudad tiene una muralla, perderás la muralla porque la ciudad es destruida y el límite de tu mano se verá reducido por dos. Irrelevante del resultado, todos los caballeros se verán inactivos al final del ataque y los bárbaros comenzarán una nueva jornada hacia Catán. Ahora, si tiras uno de los tres símbolos con ciudades, es menos dramático. Todos los jugadores tienen el chance de ganar una de las tarjetas de progreso. Dependiendo del progreso que han hecho en su folleto, los jugadores miran el color del símbolo con la ciudad y el resultado del dado rojo. Si estos cuadran con lo que dice el folleto, los jugadores recogen una tarjeta de progreso en la baraja respectiva del avance, en sentido horario, empezando con el primer jugador. Por ejemplo, aquí el dado concierne el progreso de ciencia. Los jugadores que tienen cuarto nivel y más en el avance de ciencia pueden coger una tarjeta de progreso de ese color. Finalmente, los dados rojos y amarillos se suman y funcionan como un juego normal de Catán. Así como el ladrón empieza en el desierto al principio del juego, no se activa hasta el final del primer ataque de los bárbaros. Después de eso, funciona como un ladrón normal que le deja al jugador activo quitarle una tarjeta al azar a otro jugador. Puede ser una mercancía. Ahora, tirar un 7 todavía afecta las tarjetas que tienen en mano, ya sea el ladrón está activo o no. Después, puedes intercambiar. Nota que en Ciudades y Caballeros no hay un orden como en Catán. Puedes intercambiar, construir, intercambiar en el orden que quieras. Otro punto de diferencia es que puedes jugar cuantas tarjetas de progreso quieras en tu turno. Lo único que acuérdate es que no puedes tener más de cuatro en tu mano. Cualquier punto de victoria que tengas enfrente de ti no cuenta hacia el límite de tu mano. Ahora, hay algunas reglas que son mejor explicadas enseñando cómo se juegan. Empecemos con las habilidades especiales que los jugadores reciben cuando llegan al tercer nivel en el folleto de desarrollo. En el comercio amarillo, obtienes una guilda que te deja intercambiar al jugador dos tarjetas de la misma mercancía por una materia prima o por una mercancía diferente en tu turno. La fortaleza la obtienes con política que es azul, te deja promover caballeros fuertes a poderosos, aún pagas el costo. Finalmente, tienes el acueducto en la ciencia que es verde. Cuando un jugador no recibe un recurso, aún si es por el ladrón, el jugador puede coger cualquier recurso en ese turno. Otra cosa genial de los caballeros, aparte que defienden contra los bárbaros, es que pueden tomar una de tres acciones en tu turno. La primera es, puedes mover el caballero. Si quieres construir un poblado donde tienes un caballero, lo vas a tener que mover primero. Si no lo puedes mover, no puedes construir. Puedes mover tu caballero a otra intersección que esté libre en la misma carretera. La intersección tiene que estar libre ya que no puedes tener más de un caballero en ella. Puedes saltar encima de otro de tus caballeros para llegar ahí. Una vez mueves, le das vuelta al caballero al lado inactivo. Nota que puedes mover tu caballero para cortar la carretera de otro jugador, especialmente si tiene la carretera más larga, no solo para construir un poblado. La segunda acción que puedes tomar es desplazar el caballero de otro jugador. En tu turno, puedes poner uno de tus caballeros en un caballero más débil. Por ejemplo, un caballero poderoso puede desplazar a un caballero fuerte. El jugador rojo tiene que moverlo a un espacio vacío en su carretera. Si ese caballero estaba activo, permanece activo. Si no hay un espacio vacío, ese caballero sale del mapa y regresa a la reserva. No puedes desplazar tus propios caballeros. La tercera acción es usar tu caballero para sacar al ladrón de un sitio. Si el ladrón está al lado de uno de los hexes donde está uno de tus caballeros activos, ese jugador puede usar su caballero para mover el ladrón. Cualquier nivel de caballero puede hacer esto. Esto funciona como una tarjeta de caballero en el juego base de Catán. Mueves el ladrón al hex de otro jugador y le robas una tarjeta de materia prima o mercancía al azar. Una vez lo usas, el caballero está inactivo y le das vuelta. Mover el ladrón con tu caballero es una variante del juego. Puedes escoger no usarlo. Hay dos variantes más que te quiero enseñar. Una más difícil y otra más fácil. La versión más fácil, vuelves a tirar todos los 7 las primeras dos rondas del juego para que cada turno los jugadores puedan producir recursos. Para hacerlo aún más fácil, no tires el dado de eventos durante las primeras dos rondas. En las reglas más difíciles, los jugadores escogen si sus caballeros activos van a pelear contra los bárbaros. Comenzando con el jugador activo y en sentido horario, cada jugador anuncia a los caballeros que van a contribuir a la pelea. Solo los caballeros que están comprometidos a la batalla cuentan hacia la fuerza de Catán y son considerados para determinar el jugador que tiene menos fuerza y que verá su ciudad reducida a un poblado. Así como hemos visto, recuerda que si ya perdiste su última ciudad, los bárbaros ya no te atacan. Tampoco pierdes el progreso que has hecho en tu folleto de desarrollo, pero ahora vas a tener que construir una nueva ciudad antes de poder seguir avanzando en el folleto de desarrollo. Una última cosa de recordar sobre los caballeros es que no puedes activar el caballero y jugar el caballero en el mismo turno, pero puedes jugar el caballero y reactivarlo en el mismo turno. Cuando quieres jugar escenarios con ciudades y caballeros, añado la expansión de navegantes y juego escenarios como a través del desierto. Si quieres ver más escenarios, mira mi video de navegantes. Tenga en mente que cuando juegues con estos mapas, vas a sumar todas las ciudades y todos los caballeros activos cuando los bárbaros atacan. Y si hay un caballero en una ruta marítima, se considera cerrada. Mis consejos para ganar a ciudades y caballeros son Mira los consejos que di en el video del juego base de Catán que hice, porque todos aplican aquí. Al principio del juego, enfócate en una ruta de progreso por lo menos hasta que llegues al nivel 3. Es importante que mantengas más o menos un mismo nivel de los caballeros en relación a los otros jugadores. Aunque los bárbaros ya no te asaltan cuando ya no tienes ciudades, es una posición bien dolorosa y te va a ser bien difícil salir de ellos, o sea que trata de evitarlo. Trata de conseguir tarjetas de progresa porque estas ayudan muchísimo. Recuerda que vas a tener que hacer una segunda ciudad antes de poder llegar al cuarto nivel de otro progreso para poder hacer la metrópoli. Al nomás un jugador llega a 13 puntos, el juego termina. Recuerda que el ejército más grande no se juega en este juego y como en el juego base no puede haber un empate. Así se juega la expansión de Catán, Ciudades y Caballeros. Es un gran juego que se vuelve más desafiante cuando juegas las variantes más complicadas. Se juega muy bien a 3 y 4 jugadores, pero los juegos de 5 a 6 jugadores pueden ser épicos. Si te ha gustado este video, like y suscríbete. O déjanos en los comentarios un juego que quisieras que te enseñemos. Vamos a hacer más juegos fáciles pronto. Adiós.